Hola, hola mi querida familia del arte, ¿cómo están? Yo soy Jenny Villalobos y esto es Estilo y Pincel. Bueno, hoy estoy desde un lugar muy hermoso de Colombia que se llama Tolú. Estoy de vacaciones, entonces aproveché para hacerle este hermoso tutorial. Vamos a trabajar hoy esta pava. Vamos a hacerla con acrílicos de una forma muy, muy fácil. Me inspiré viendo este hermoso mar, estas palmeras, esta playa tan linda. Entonces me inspiré en este diseño. Espero que ustedes lo disfruten tanto como yo. Y ahora, ¿qué tal si nos vamos directamente a los materiales? Bueno, entonces aquí tengo una pava playera. Esta pava es tejida, muy flexible. Entonces en la mitad de la pava voy a aplicarle geso casero, ¿sí? Del que les enseñé a hacer en el canal. Si no lo han visto, oye en el primer comentario y en la cajita de información les voy a dejar el enlace de cómo se hace. Entonces miren, vamos a aplicar bien aplicadito, que no nos quede ningún huequito sin aplicar. Bastante geso. Dejamos secar bien y luego vamos a hacer el diseño. Lo vamos a hacer en toda esta parte de la pava como en la mitad del sombrero y ya les muestro cómo queda. Ya está totalmente seco el geso. Le di dos capitas. Ahora entonces vamos a empezar a pintar. Entonces lo primero que vamos a pintar es el océano. Entonces voy a aplicar un azul primario en esta parte acrílico. Voy a ir aplicando el azul. Así que me quede bien azulito esta parte. Entre más está profundo o en la profundidad se ve más oscuro, el azul más intenso. Ya luego se va viendo como un turquesa y en la parte ya que está más bajita se ve el tono aguamarina. Entonces así vamos a llevar la secuencia de las tonalidades aquí en el sombrero o en la pava. Entonces aquí estamos con el azul primario y voy a pasar al turquesa porque ya vamos a venir hacia la playa. Entonces azul vengo con el turquesa sin que se me vaya a secar el azul voy pasando aquí para que me vaya quedando este difuminado. Entonces paso el turquesa, paso y paso el pincel. Miren que fácil como se va difuminando los tonos de bonito. Miren. Así. Puedo por aquí en esta parte ellos tienen por partecitas que se ve el azul oscuro, se ve también el turquesa. Entonces también podemos jugar así, lo más natural que se nos vea. Entonces aquí vuelvo y cargo con azul miren, para que se me vayan dando esos pedacitos así. Pero siempre debemos trabajar húmedo sobre húmedo. O sea, no vamos a dejar secar el acrílico sino que vamos a ir trabajando de una vez. Vuelvo al turquesa en esta parte así. Difumino, difumino es pasar el pincel varias veces así, entonces se va perdiendo los tonos, no nos queda la raya. Pero igual no se pierde totalmente el color que pusimos ahí. Por aquí voy a aplicar otro poquito de azul oscuro y así voy jugando en esta parte. Bueno, entonces ya terminé de pintar toda esta partecita acá con los pedacitos de azul oscuro y del turquesa. Bueno, en esta parte de acá que no voy a pintar, simplemente con el pincel traté de desvanecerle así en pincelada seca, ya con lo que me quedaba en el pincel para que no se viera el corte. Pero si quieren pueden pintar también esta partecita de acá. Bueno, ahora en esta parte mire que también le apliqué el azul oscuro aquí porque esto para que me dé aquí profundidad aquí va a ser como unos musguitos, unos arbolitos acá y aquí ya va a venir esta parte de acá. Le voy a ir aplicando ya turquesa, ¿sí? Porque ya aquí viene la playa, entonces esta parte ya el agua es más clarita. Así. El turquesa. Y ya voy a aplicar agua marina. El agua marina es un poco más claro. Entonces aplico agua marina. Miren qué lindo este tono. Voy a ir aplicándolo así. También que se me vaya difuminando con el otro. Puedo ir aplicando unos toquecitos por ahí de azul oscuro, como para que se me vea esas veticas, para que se vea como en movimiento el agua. ¿Sí? Ya toda esta parte acá con el... aquí con el... Agua marina. Si veo que está como muy seco en la pintura, entonces simplemente humecto con agüita para que me extienda muy bien. Así. Aquí también como ya voy a hacer que esta parte no la quiero pintar, entonces simplemente así en pincel seco. Miren. Voy aplicando ya esta partecita ahí para que no se vea el corte de la pintura aquí brusco, sino que vaya quedando como un sombreadito ahí y se vea bonito. Así. En esta partecita de acá le quiero aplicar un poquito de verde para que se vea más vistoso. Uno de esos... ese mar así como entreverdoso, azul. Se vea unos tonos muy bonitos donde están los corales. Se vea esos tonos súper hermosos. Entonces voy a trabajar toda esta partecita así. Bueno, entonces miren cómo va quedando de lindo esta parte ya con el agua marina, el verde. Aquí apliqué un poquito de verde más oscuro para ya dar profundidad aquí. Entonces aquí ya voy a empezar a pintar la playa. La playa la voy a aplicarle color piel, esta parte, miren, así. Y la voy aplicando también un poquito de marrón peluche o de café, así, para que me dé el tono de la playa y de la arena. Toda esta partecita aquí ya va a ir arena. También le voy a aplicar un toquecito de amarillo, así. Que sea playa blanca. Bueno, entonces ya le apliqué esta partecita así como de la playa. Ahora vamos a hacer el musguito que les dije acá. Voy a utilizar un pincel de sergadura redondo. Entonces voy a cargar con un verde claro, un verde kiwi. En esta parte haciendo, dando como besitos así. Miren, haciendo así que me queden como en forma de montaña, así, unos más altos, unos más bajitos. Así, en toda esta parte. Suavecito para que me quede ese esponjadito así todo bonito. Acá también. Y en esta parte. Ya en la parte de abajo le voy a aplicar de un verde más oscuro. Voy a utilizar un verde vejita. Aquí. Para darle profundidad a esta parte. Así. Ya hice todo el musguito. Miren qué lindo. Por acá le podemos hacer también un poquito de follaje. Bueno. Ahora con blanco, con el mismo pincel, voy a cargar con blanco. Descargo en un papelito. Y voy a hacer la forma de las olas. Entonces aquí voy a poncear en esta partecita así, suavecito. Así. Y ya voy a aplicar en esta parte que se está entrando en la arena. Vamos a hacer esto. Así. Todo besito, miren. Vamos a hacer esta partecita así. Así. Se me está entrando acá en la arena. Miren qué lindo. Así. Y hagámosle otra ola por aquí. Estas son las olas. Suavecito para que quede como esa forma de espumita. Queda ella ahí. Y ya luego le voy a dar profundidad aquí con café. En esta parte para que me dé bien la forma ahí de la ola. Le repasé el blanco. Ahora con café oscuro le voy a dar un poquito de profundidad en esta parte. Así. Así para que se me vea bien la forma de la ola. Así. En toda esta partecita voy a hacer lo mismo. Bueno, en esta parte de la palmera para que se vea como que está sembrada ahí. Entonces simplemente con el mismo café oscuro venimos y hacemos esto hacia un ladito. Que se vaya difuminando ahí como en pincelada seca mejor dicho. Así. Podemos dar un poquito acá de este lado también. Y ya lo vamos a dejar así. Bueno, entonces vamos a hacerle ahora las ramas de la palmera. Con verde oscuro primero vamos a hacer aquí las formas. Las ramas. Con un pincel. Estoy utilizando un pincel angular. Así. Y luego voy a empezar a sacarle de estas líneas que les hice aquí. Voy a empezar a sacarle ramitas. Así. Hacia un lado y hacia el otro. Miren. Así. Y luego con un verde más claro. Yo estoy aquí utilizando un verde kiwi. Voy a aplicarle así entreverado. Con el verde claro. Luego con el verde oscuro. Para que vaya quedando con luz. Así voy a hacer todas las ramitas. Miren. Primero el verde oscuro. Y luego el verde claro. Y así queda totalmente terminado. Miren que lindo. Hermoso quedó. Simplemente ya le aplicamos cualquier barniz. Ya sea un barniz a base de agua. Podemos aplicarle también laca en spray transparente o brillante. Y ya así nos quedaría nuestro hermoso sombrero o pava. Espero que les haya gustado. Ya saben que es con muchísimo cariño. Con muchísimo amor. Son unos sombreros. Unas pavas que también podemos vender. Tener como negocio. Porque es muy fácil de hacer. Y además que gustan muchísimo. Entonces ojalá se animen a practicar. Está muy fácil. Que lo disfruten mucho. Y recuerda. El testimonio del alma es el arte en color. Hasta la próxima. Chao, chao.